Música Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, el siguiente trabajo que le vamos a presentar es una situación grave por la que está atravesando la presa de Sabaneta, provincia de San Juan. Como en esa zona, las cuencas hidrográficas son la madre de las aguas de las presas que nosotros tenemos. Y si esas cuencas no están reforestadas, no tienen bosque, están peladas, las presas tienden a desaparecer. Y la presa de Sabaneta está desapareciendo poco a poco. El 78 millones de metros cúbicos que debía almacenar apenas estaría cerca de la mitad de esa cantidad. Miren, esto que yo le estoy presentando es un estudio hecho por la compañía Hanson y Rodríguez, que dirige uno de los ingenieros hidráulicos más de mayor calidad de este país, el ingeniero Augusto Rodríguez Gallardo. Y aquí está todo. Miren, aquí está todo. ¿Qué pasa? Que sencillamente las autoridades no le han prestado atención a esta cuenca hidrográfica y sencillamente se ha erosionado y la erosión ha provocado la sedimentación de la presa de Sabaneta, lo que va a perjudicar enormemente todo lo que se llama agropecuaria en la parte baja de esa presa. Fíjense las imágenes de este reportaje. Los altos niveles de deforestación en las cuencas hidrográficas altas del río San Juan, que abastece de agua la presa de Sabaneta en el municipio que lleva el mismo nombre en la provincia de San Juan, está erosionando las montañas y sedimentando la presa. En los últimos años, estas montañas, justo donde nace el río San Juan, ubicadas en la cordillera central comprendidas por comunidades como la Jiguera, Ondovalle y la Ciénaga, se han visto afectadas por las manos del hombre. Deslizamientos de tierra por construcción de carreteras, quema de árboles para el cultivo, entre otras, son las principales causas que están ocasionando la sedimentación de la presa de Sabaneta. Yo tengo 20 años y durante, tengo conocimiento, he visto y he precastado que hace falta reforestación en esta zona, ya que esta es una cuenca que le da mantenimiento a las zonas de abajo, le da como si no hay agua, aquí arriba, reforestación, allá abajo sería imposible la agricultura. El gobierno y los funcionarios que pongan brigada para que reforesten con algunos incentivos, porque esta es una comunidad que somos de gente pobre, que no tenemos absolutamente nada, porque imagínense que vivimos de la agricultura y usted ve el clima, aquí no es de agricultura, con regla de agricultura de tierra seca. Según el estudio del exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, el ingeniero Carlos Augusto Rodríguez Gallart, la presa Sabaneta, con una capacidad de almacenamiento de 78 millones de metros cúbicos, actualmente presenta unos niveles de sedimentación cercano al 50%, lo que significa cerca de más de 35 millones de metros cúbicos ya está sedimentada. Datos que son corroborados por expertos que han participado en estudios realizados a la presa. Bueno, yo estuve revisando un estudio que preparó Medio Ambiente hace un tiempo, donde la sedimentación que se esperaba que tuviera anual la presa fuera de unos 364 toneladas metros cúbicos al año. Sin embargo, el estudio refleja que hay una sedimentación que sobrepasa los 1.900 toneladas de metros cúbicos al año. Esto obedece al gran descuido que ha habido con relación a las montañas. El estudio revela que anualmente la presa Sabaneta recibe 0.93 hectómetros cúbicos de sedimentos, o sea, casi un millón de metros cúbicos, lo que se podría considerar como preocupante. Entre los efectos del sedimento de la presa está el llenado de los espacios destinados a contener esos sedimentos y por consiguiente la disminución de volumen útil del embalse, de Sabaneta y de la presa. La disminución del embalse útil ocasiona menores regulaciones de los caudales del embalse y ocasiona a su vez durante los periodos de lluvias vertidos más frecuentes por los vertederos, por manejos inadecuados de los desagües de fondo, los sedimentos y los troncos de árboles suelen obstruir las obras de tomas de las hidroeléctricas y de los desagües de fondo. Durante los periodos de sequías, el nivel de embalse baja casi hasta sus niveles mínimos, desastrosos para la economía de la región y pérdidas por la paralización de la generación de energía eléctrica. La presa de Sabaneta está ubicada a 230 kilómetros de la capital dominicana. Los trabajos de construcción fueron iniciados en el año 1975 por el entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer, y culminada en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández en el 1981, a un costo de 56 millones de dólares. Pero en los últimos años, los niveles de sedimentación, que debido a la deforestación en las cuencas del río San Juan, está siendo un tema de preocupación. Actualmente los niveles de la presa están en una buena capacidad debido a las lluvias registradas en los últimos días. Meses antes, la boca del desagüe para la generación eléctrica se encontraba en estas condiciones. Son las autoridades quienes ahora deben tomar las medidas para evitar que los sedimentos continúen llenando el embalse de la presa, del cual el Valle de San Juan y otras provincias se benefician de las aguas, su generación eléctrica y la pesca. Junior Trinidad, Objetivo 5. Bueno, ya ustedes vieron, amables telespectadores, esa es la situación de la presa de Sabaneta, porque la cuenca hidrográfica alta que le alimenta está prácticamente destruida, deforestada totalmente. Lamentablemente esa es la situación. Sabaneta, Objetivo 5.